Música Deseo no volver a coincidir contigo Aunque te suene extraño es mejor así Disparame con tu realidad El tiempo no sabrá curarme para sobrevivir No uses tus poderes porque soy muy débil Con solo tus encantos caigo yo a tus pies Te basta con tocar mi pie Para acabar en un hotel Disfruto hacerte de todo el portareno osmar Pero el cuento le llegó el final Yo te advertí no te clavarás Yo no te puedo amar Lo nuestro fue diversión Momento de atracción Haz de cuenta que nunca pasó Pues alguien nos espera en casa Con placer hacerte el amor Era cuestión de tiempo y tú ya lo sabías Es parte de este juego al hacernos sufrir La conciencia contra el deseo Con eso no podría vivir Disfruto hacerte de todo el portareno osmar Pero el cuento le llegó el final Yo te advertí no te clavarás Yo no te puedo amar Lo nuestro fue diversión Momento de atracción Haz de cuenta que nunca pasó Pues alguien nos espera en casa Con placer hacerte el amor